Música Bueno, 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 buenos días Aquí venimos otra vez para Aguachapán Esta vez Pues vengo a visitar a mis suegros Y a conocerlos por primera vez Pues había programado esto ya para que yo viniera a verlos el día de hoy Entonces, y también voy a mostrar un pequeño video No voy a mostrar cuando los vea y todo Porque es por cuestión de privacidad y todo eso Pero aquí voy en la carretera, creo que la achadura le decían Algo así Esas son las callecitas donde Stephanie se andaba rondando Cuando estaba por acá Entonces vamos a hacer este videíto también para ella Para que se recuerde de sus calles Miren, aquí la gente en un sentido contrario Y con un baby a bordo Esa es la seguridad que se maneja acá Pero bueno, aquí voy Un poco nervioso a conocer los suegros Ahí más adelantito le voy mostrando la calle Sillas Donde nos lleva el camino hacia el cantón de San Antonio de Medio Que es donde aquí mi querida novia Pues nació, creció y pues tuvo que dejarlo por cuestión de Ya ir a trabajar a Estados Unidos Tuvo que dejar su cantón, su caserío querido Pero aquí con este videíto le vamos a recordar un poquito Así que más adelantito les sigo grabando Para mostrarles que ya voy llegando cerca A ver si no me pierdo gente Porque me mandaron unas direcciones media extrañas Allí para llegar Porque me dicen Va a doblar Va a subir toda la montaña Y va a doblar dos veces a la derecha Y al otro lado hay una tienda Pero que no es tienda Y que ya está cerrada Y que no sé qué Y entonces ahí Voy a ingeniarme en el job para llegar Si no puedo Pues voy a pedir auxilio Allí a quien me encuentre en la calle A ver si no me roban Pero bueno Ahí vamos gente Y seguimos el recorrido Aquí estamos más o menos a un kilómetro Para entrar a la carretera San José el Naranjo Anteriormente les había dicho Que ya estaba en la carretera San José el Naranjo Pero esa era la carretera litoral Ya caminé bastante Caminé como unos 35 kilómetros quizás Ahorita voy a llegar a ese Donde tengo que doblar Hacia la carretera San José el Naranjo Que pues estoy Ya creo que como unos 30 minutos de llegar Así que Voy un poco temprano Son las 9.27 de la mañana Yo les dije que iba a llegar como a las 11 Estoy llegando un poquito más temprano Así que voy a tener que esperar por ahí Pero hice una pequeña pausa Y por ahí me detuve Y pasé comprando unas lichas Unas manzanas Para que coman ahí los niños Hermanitos menores de Stephanie Así que ahí estamos pendientes No pues ahí se van a dar cuenta Que por venir grabando Me pasé de donde tenía que meterme Entonces aquí me voy a dar vuelta Y pues Voy a tener que cortar el video Porque voy siguiendo lo que es el mapa De Google Maps Así que Voy a tener que cortarle Y voy a seguir el mapa Para no volver a perderme Ya cuando vaya allá en el camino Correcto Y le voy a seguir grabando Pero ahorita viene el bus Me parece Y mejor me quedo por aquí esperando un ratito Vamos a ver si ellos conocen este bus Que viene por ahí No, ese no Ahí viene el bus A ver si conocen este bus Dice hacia la frontera Cara sucia Sansonate Ah bueno Ahora sí Creo que ya me puedo devolver Hacia allá Donde yo venía Lo bueno que vengo con tiempo Para venir aquí Perdiéndome Voy a parar esta radio Bueno Aquí voy ya en el caminito Callecitas pequeñas Que me mencionó Stephanie Que se vaya preparado Con una 4x4 Me dijo Porque esas calles Son bastante complicadas Pero yo veo Que van bien Que está bien Ahorita son de tierra Pero pues Vemos que vamos bien No es muy alto No es muy levantada La cuesta Así que miren No sé si vieron No sé si vieron Era una mini carreta De todos los Güeyes O como lo llamen Lo que sí sé Es que yo creo Que aquí en Huachapán Es más caliente Que en Sonsonate Que estamos más cerca De la playa En Sonsonate Bastante frío Más que todo En la noche ¿Y aquí qué? ¿Puedo pasarles? O ¿Qué hago? ¿Que alguien me diga? Creo que va a haber Que preguntarles ¿Es la autoridad? ¿O qué es Lo que está pasando ahí? ¿Será que la calle Está arruinada Y no puedo ir? Ese va a ser El otro detalle Voy a poner pausa Y voy a ir a preguntar Porque no sé Pues hasta ahorita Está bonito Me está gustando aquí Pues mi familia Es en realidad Yo creo que ya les había contado Antes Mis abuelos Y de parte de mi mamá Y Mi mamá También nació aquí En Aguachapana Entonces Ellos son de Unas zonas De por aquí cerca Ya había venido yo Por estos rumbos Tal vez no por aquí Por San Antonio Pero Más cerca De Por Cara Sucia Bueno Vamos a averiguar Qué pasa Y luego sigo grabando Chao Chao Bueno Ya me dejaron pasar Era que Están Parece que están Reparando la calle Yo creo que Algún proyecto Del gobierno Que están haciendo Acá en este Caserillo Esta carretera O vial Ahí dice Miren Están reparando La calle Qué bueno Porque Se me cuentan Que El gobierno Les había prometido Que les iban a arreglar Esta calle Pues ojalá Y este sea El proyecto Qué verdad Que los proyectos No se hacen De la noche a la mañana Pero Ahí están Algo se está haciendo Así que Paciencia En la que se debe tener Y en realidad Desde que he llegado A este País Acá Yo he visto Muchos Muchos Procesos En las carreteras Arreglando Calles Y todo eso Así que Seguimos Y pues Seguimos Ya caminé Más o menos Unos 10 minutos Y miren Este proyecto Es grande Este proyecto Está en toda La carretera Yo creo Están arreglando Lo que es Todo 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 esto Así que Va a haber Mucho trabajo Acá La verdad Pues yo No veo Alguna subida Que vaya a ser Grande Inclinada Como me había dicho Stephanie Veo todo plan Y no veo montaña Así que no sé Ahí va su prima Creo que su prima Pues aquí Se ve plano Miren No se ve Hasta allá Se ve una montaña Pero no creo Que hasta allá Está muy lejos No creo que vaya yo Hasta allá Y pues Ahora sí que Ya estoy bastante Cerquita Yo creo Voy a Cortar el video Para parquearme Por aquí Porque no quiero Llegar tan temprano Para enseñarles Por allá Miren Esta era la carretera La calle Principal Hacia Hacia Los San José No San José San Antonio Allá Pero tienen Un gran agujero Y no puedo pasar Y me dijeron Que tengo que regresarme Y desviarme Y desviarme Y irme por otra carretera No carretera Digo yo Callecillas Así que Mira ahí está Muchachos Metido en un hoyo Están haciendo Creo que Aguas negras O no sé qué Pero están Haciendo un trabajo Bastante amplio Y no se puede pasar Por el lugar Donde me Dijeron Que me fuera Así que ahora A regresarme Y a perderme De nuevo Chao Y bueno Ya me metí En la otra calle Que me dijeron Los trabajadores De fobial Entonces Voy a Ponerle la doble Porque aquí veo Que se ya un poquito Sube Este volado Estamos aquí Con la doble Aquí No estoy seguro Aquí ya Las direcciones Que me dieron Ya no valen Porque voy En otro rumbo Pues este Estefani No sabía Que había Construcción Ah bueno Entonces A ver Cómo nos va Quiero ver Acá No creo Eso es como Para una Pero aquí Me tira esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Ya me voy a parquear Por aquí Y voy a ver ¿Qué hago? Si pregunto Por ahí O no sé ¿Qué? Ahí viene Un carro También Este nos va Para ayudarme Malo Malo Tenía que ver Un rótulo Ahí diciendo Agarre para acá Si quiere ir Para Pues sí Pero ahí Esa tallecilla No creo Que yo Me vaya a sacar A algún lugar Allá Más bien Parece entrar A una casa Privada O una escuela O no sé Qué Pero bueno Seguimos perdidos Bueno Ya me ubiqué Un poco Bueno No me ubiqué Porque el mapa Ya no me No me agarra Aquí Estamos en una calle Nueva Donde nos Creo que habría Nada más Como para Para hacer El detour De los que están Construyendo Y supuestamente Me va a sacar A lo más adelante Donde todavía Hay chance De meterme A la carretera Donde venía Hablé con Stephanie Y me dijo Que sí Que eso le habían Dicho sus papás Que siguiera Nada más Los rótulos Y llegar Otra vez A ingresar A la calle Donde yo venía Antes Solo que más adelante Donde ya no hay Trabajo Así Vamos bien Y todavía Llego Voy a tiempo Y no voy a llegar Tarde Hay algunas vaquitas Toros Y no sé qué más Y un señor Que está ahí Limpiando Sus terrenos Y aquí Vean Esos son los rótulos Que les digo Allá adelante Hay un oficial Que me va a dirigir Seguro O no Si yo me detengo Tal vez sí Pero si no Así que aquí Vamos Bien todavía Solo me dijo Chao Entonces Estoy a más o menos Media hora de llegar Y llevo gas Y llevo Todavía arriba De la mitad Pero bueno Bueno Uy 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 Pero bueno Que no me ven Que voy grabando Entonces Los vidrios De ese carro Son oscuros Y Ya hablé Más o menos Allí Esta callecita Me va a sacar A la calle principal Donde iba Hace ratos Como les había contado Voy siguiendo los rótulos Y lo confirmé Con una señora Que está ahí Trabajando Para fobiar Y pues Esto está Terrible Miren Cuidado Muchacha Que no llevo frenos Que van a vender A vender algo Uy Y aquí Qué feo Estaba eso Y atrás hay otra moto Que no saben Que esta calle Está fea Me vienen siguiendo Bien cerquita Ok Ahora si Aquí vamos De nuevo En la calle Que me va a llevar Al Cantón Cacerillo San Antonio De en medio Eso es lo que yo creo Espero Ahora si El mapa ya me dice Que voy a una calle Que Google Reconoce Ja ja Que bonita Hay bonitas casas Acá Vino Ay ay Una Casita Y ahí Ya dije No me tenía que ir Allí Ese tío De la moto Tiene que pasarme Porque ya veo Que trae prisa A ver si pueden verlo Allí atrás Vean Si yo freno Cae Encima Del Pickup La muchacha Ya vio que voy grabando Voy a bajar mejor La cámara Pero ya me quedan Ya Más o menos No sé 10.24 Voy a llegar Como 20 minutos Me quedan para llegar Así que Ya voy cerca Gente Ya voy cerca Para regresarme Me tengo que acordar También Donde fue Que Que tomé Las calles Las calles Vamos a ver. Me imagino que estas calles en el invierno deben ser tremendas. Aquí supuestamente voy a cortar, supongo que es acá, porque el mapa se me perdió otra vez y no hay ningún rótulo que diga, así que aquí vamos a ver. Vamos a subir esta pequeña cuestecita. Vamos Carlitos, no te quedes, no te quedes. Sí, yo creo que aquí es. Los aposentos de la Leoncita. No me meto en un huevo y puedo ir grabando. Pero creo que aquí voy bien, le voy a preguntar a la señora que viene ahí. Tienda Lily. Yo quiero una recarga. Voy a pasar por una recarga ahí. A ver si abrieron. Bueno, acabo de hacer ese cruce ahí que les mostré. Y pasé que quería hacer una recarga aquí en una tienda que se llama Tienda Lily. No sé cómo se llama. Me atendió un muchacho, pero habían unas muchachas ahí. Y bueno, primero que todo, no hacen recargas. Entonces les dije, ok, gracias. Y les pregunté dónde hacía para ir a San Antonio del Medio. Y la muchacha me dice, si quieres voy y la enseño mejor. Y digo yo, uff. Si supieran que la Leoncita es bastante brava, es enojada. Me dije yo a mí mismo. Y me fui, le dije muchas gracias, ahí yo buscaba. Así que aquí hay que tener cuidado. Estas muchachas de aquí, de esta zona, son peligrosas, gente. Peligrosas. Pero aquí voy. Creo que voy bien. Entonces le voy a mostrar a él. Me dijo que tenía que agarrar una derecha. Pero donde viene aquí el muchacho. Ahí. No creo que sea calle. Ya voy a ver. Me dijo que ahí adelante tenía que agarrar una derecha. Así que voy a seguir. A ver qué onda. Aunque no creo que derecha ahí. No creo que agarre eso. Más que todo es una propiedad privada. Así que voy a seguir. Por acá. Sí, eso no era. Eso no era calle. Entonces acá adelante tengo que agarrar una derecha. Porque si no me dijo que me perdía. Porque si no me dijo que me perdía. Así que Stephanie. Ahí mande regañar. Que enseña que ha casado esa muchacha. Que no sea coquetona, digale. Que no sea coquetona. Un caballito. Un caballito. Epa. Ah, caballito. Está ramarrado. Se me dio una patada. Yo creo que voy bien. Estamos a punto de llegar. En menos de diez minutos. Estamos ahí. Ahí viene alguien en motocicleta. Lo voy a grabar. Vamos a ver si Stephanie. Tal vez lo conoce a ellos. No se va a enojar tío. Aquí lo bueno es. Encontrarse algún otro vehículo. Porque miren. Aquí no caben dos vehículos. Y si me voy a una orilla. Pues me quedo estancado. Porque esos son hoyos. Donde corre el agua cuando llueve. Bastante grandes. Y ahí no salgo. Y de ahí no salgo. Así que vamos a rezar. De que no venga ningún otro carro. En sentido contrario. Así que voy a cortar este videito. Y aquí queda el cruce que ellos dijeron. Voy a grabarles para que vean. Y ahí yo. Me dirijo ya directamente. Hacia. El hogar. Donde. Viven los suegros. Y donde vivió. La leoncita. Bueno, 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 bueno. Yo creo que sería acá. Donde me dijeron. Que hiciera la derecha. O allá. No sepa donde es. Y si me da miedo ir. Entonces voy a llegar acá. Pum pum. Y como llevamos 4x4. Voy a ir grabando. Y manejando. Allá arriba está una milpa. A ver si hay elotes. Ya le voy a pedir al suegro que me regale unos. Uy, uy, uy. Ah, bueno. Esta calle si ya me la recuerdo. Ya me dijo. Stephanie me dijo que. Que me iba a encontrar una calle. Con piedras. Una calle de piedras. Y aquí igual. Si viene un carro. Ya valimos. Porque. Eso está terriblemente angosto. Y no caben los vehículos. Yo creo. Epa, epa, epa. Lo que sí. Si es que voy bastante zangoloteado. Estos movimientos ya me traen. Me traen un poco. Batido el estómago. Bueno. Y mira que polvos. Epale. Me detuve un ratito antes de llegar. Ya cinco minutos tengo. Para mostrarles un poquito aquí. De donde estoy. Más o menos. Bastante alto. Bastante elevado. Ay. Voy a subir acá. Y desgrabo. Miren. Eso está. Bonita la vista. Por donde queda el mar. Creo que por allá. Queda el mar. O para el otro lado. No estoy seguro. Pero va. Aquí ven. Venimos. Con esta 4x4. Que no se quedó. Y ya listo para conocer a los suegros. En 4 minutos. En 4 minutos. Llego. Así que. Cefano. Dice que ya. Ha. Trabajado aquí. En esas tierras. También. Así que. Ahí me va a decir después. Cuáles son. Exactamente. Y ya. Cuando llegue. Yo le voy a grabar un poquito. De la entrada de su casa. Más bien. Y hasta ahí. Creo que va a llegar el video. Y luego. Me despido ya después. Y ya. Me vaya regresando. Como les digo. Por cuestión de. Privacidad. Prefiero no grabar. El encuentro con. Con los suegros. Ya ustedes entenderán. Así que. Nos vemos luego. Bueno. Bueno. Aquí voy ya. De regreso. Ya son las. Las. Dos de la tarde. He tenido otro compromiso. Entonces. Solo me quedé unas cuantas horitas. Con los suegros. Con los padres. De Estefali Navarro. La leoncita. Pues. Me dio mucho gusto. Conocerlos. Unas. Personas muy. Educadas. Amables. Me dieron. Una sopita de gallina. Bien rica. Que. Que. Pues. Estaba. Riquísima. Y una limonada. Que me refiero. Y la suegrita. Se les agradece. Mucho. La hospitalidad. Que me dieron. Entonces. Como les dije. No pude grabar. No quise grabar. La verdad. No quise grabar. Mucho ahí. Porque. Por cuestión. De que. Tal vez. A ellos. Les puede dar pena. Stephanie. Tampoco. Yo creo. Que nunca. Grabó. En su casa. Donde andaban. Ellos. No les gustan. Las cámaras. Y. Pues. A mi. Tampoco. Como pueden ver. Entonces. Ya voy aquí. De regreso. El camino. Más o menos. Ya me lo sé. Ahora. No me voy a perder. Pero. Viene a conocer. Donde. Estefani Navarro. Se crió. Y. Algún día. La voy a llevar. Algún día. La voy a llevar. Donde yo. Me crié. Donde yo nací. Que es en Sonsonate. En la zona. San Julián. Sonsonate. Pero. Me gustó conocer. Aquí. El Cantón. De San Antonio. Ha tenido en medio. Me gustó conocerlo. Mucha. Es. Se dedica mucho acá. A lo que es. Este. La agricultura. Y. Bien verdecito. Todo. Me gustó. Y. Voy a volver pronto. Así que. Hasta aquí llega el video. Ahí me dicen. Si. Salió bien. Porque aquí. Las calles. Miren. Están. Complicadas. Y. Imagino que el video. Va a salir un poco movidito. Pero ahí me van a disculpar. Así sale. El video. No traigo. Camarógrafo yo. Entonces. Tengo que yo manejar. Y. Grabar. No es muy seguro. Como. Podrán ahí. Algunos me van a decir. Pero no grabes cuando manejes. Pero. Es un ratito. Y. Yo voy despacio. Ya que no traigo tráfico. No traigo. Ningún otro carro que venga. Y si viene. Pues yo pongo el video en pausa. Y. Me aseguro de manejar. Correctamente. Así que con este bonito paisaje. Miren. Los dejo. Y aquí. Bueno. Ya. Ya. Me voy a perder otra vez. Pero los dejo con este bonito paisaje. Hasta luego. Chao. 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 Chao.